¿Qué tal mi gente? Estamos en tu canal Aguacate Deportes para informarte cómo va la tabla del medallero de los Juegos Centroamericanos 2023 hasta el momento. Sin más preámbulos, comencemos. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video. En el puesto número 29 se encuentra Martinica con una medalla de bronce. En los puestos número 26 tenemos a las Islas Vírgenes Británicas, a Guadalupe y Dominica con dos medallas de bronce. En el puesto número 25 Honduras con siete medallas de bronce. En el puesto número 23 tenemos a Curacao y las Islas Caimán con una medalla de plata. En el puesto número 22 se encuentra Haití con una medalla de plata y una medalla de bronce. En el puesto número 21 Bermuda con dos medallas de plata y cuatro medallas de bronce. En el puesto número 20 Guyana con una medalla de oro. En el puesto número 19 está San Vicente y Granadinas con una medalla de oro y dos medallas de bronce. En el puesto 18 Santa Lucía con una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce. En el puesto número 17 se encuentra Bahamas con una medalla de oro, una medalla de plata y dos medallas de bronce. En el puesto número 16 Nicaragua con una medalla de oro, una medalla de plata y cuatro medallas de bronce. En el puesto número 15 se encuentran las Islas Vírgenes de Estados Unidos con 2 medallas de oro. En el puesto número 14, Barbados con 2 medallas de oro, 2 medallas de plata y 5 medallas de bronce. En el puesto número 13, Jamaica con 2 medallas de oro, 6 medallas de plata y 11 medallas de bronce. En el puesto número 12 se encuentra Aruba con 3 medallas de oro, 7 medallas de plata y 6 medallas de bronce. En el puesto 11 se encuentra Costa Rica con 4 medallas de oro, 9 medallas de plata y 20 medallas de bronce En el puesto 10 se encuentra Panamá con 5 medallas de oro, 6 medallas de plata y 12 medallas de bronce En el puesto 9 está El Salvador con 8 medallas de oro, 3 medallas de plata y 17 medallas de bronce En el puesto 8 Trinidad y Tobago con 8 medallas de oro, 7 medallas de plata y 4 medallas de bronce En el puesto número 7 se encuentra CCS Centro Caribe Sport o Guatemala con 17 medallas de oro, 27 medallas de plata y 35 medallas de bronce. En el puesto 6 se encuentra República Dominicana con 24 medallas de oro, 36 medallas de plata y 50 medallas de bronce. En el puesto 5 Puerto Rico con 25 medallas de oro, 26 medallas de plata y 44 medallas de bronce. En el puesto número 4 se mantiene Venezuela con 32 medallas de oro, 46 medallas de plata y 80 medallas de bronce. En el top 3 tenemos a Cuba con 74 medallas de oro, 59 medallas de plata y 63 medallas de bronce. En el puesto número 2 está Colombia con 87 medallas de oro, 92 medallas de plata y 65 medallas de bronce. Y en el puesto número 1 se encuentra México con 145 medallas de oro, 108 medallas de plata y 100 medallas de bronce, acumulando un total de 353 medallas. Pues la verdad amigo, así va el tablero de los Juegos Centroamericanos 2023, hoy 8 de julio. Y cabe resaltar que solamente quedan unos juegos para que se termine esta tabla, así que está pendiente al próximo video para que veas cómo finalizó esta tabla. Suscríbete a tu canal Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante. Dale like al video y comparte.